Vamos a conocer un poquito más de quién es Kim Jong-un, la hermana, ¿no? La que sería la sanosora. La dama nuclear, como le conocen. La dama nuclear. A mí me parece sexy. ¿Cómo es la línea de sucesión de la secreta familia Kim que lleve en el poder en Corea del Norte desde 1948? Fuera verdad o no que ha estado al borde de la muerte, lo cierto es que la ausencia pública de Kim Jong-un ha llevado a muchos a preguntarse quién podría sucederlo al frente de Corea del Norte. La BBC conversó con analistas sobre los posibles candidatos y si la historia estaría de su lado. Un hombre de la familia Kim siempre ha estado a cargo de Corea del Norte desde que Kim Il-sung fundó el país en 1948 y la mitología de esa familia se extiende profundamente por la sociedad. La propaganda sobre su grandeza se impone en la ciudadanía desde antes de que se pueda leer. Los preescolares entonan una canción llamada Quiero ver a nuestro líder Kim Jong-un. Así que, ¿cómo se podría imaginar una Corea del Norte sin esta figura simbólica y política al mando? ¿Cómo se organizarían las élites y la sociedad general? La respuesta es muy sencilla. No lo sabemos. Curiosamente ellos tampoco lo saben. Nunca han tenido que hacerlo. Cuando Kim Jong-un estaba siendo preparado para asumir el poder, se empezó a utilizar el término linaje Paektu para ayudar a legitimar su liderazgo. Paektu es la mitología de la montaña sagrada donde supuestamente Kim Il-sung lideró una guerra de guerrillas donde cuentan que nació Kim Jong-il. Kim Jong-un todavía la visita cuando quiere hacer énfasis de sus importantes decisiones políticas. Siempre ha habido un Kim en el corazón ideológico del país. ¿Pero cómo sería Corea del Norte sin heredero? Se cree que Kim Jong-un, de 36 años, tiene hijos aunque son demasiado jóvenes. Se estima que tiene tres, el mayor de 10 años y el más pequeño de tres. El propio Kim Jong-un fue considerado joven cuando asumió el poder a los 27 años. Probablemente surgiría algún tipo de agrupación de líderes, tal vez como en Vietnam, que se apoya fuertemente en las enseñanzas y legitimidad de su fundador para sustentar su propia posición. Los observadores pueden rastrear quienes ostentan ciertos puestos clave y seguir las noticias y fuentes de inteligencia sobre las instituciones importantes, pero realmente no pueden saber cómo estás desarrollando las facciones ni quién ha acumulado poder tras los lazos personales en lugar de las instituciones. Además, algunas veces los subdirectores y encargados ejercen mayor poder real que los jefes titulares de las instituciones. Eso hace que las predicciones sean muy difíciles de hacer. Pero hay tres miembros de la familia Kim que potencialmente podrían involucrarse en la composición política de Corea del Norte si Kim Jong-un llegara a desaparecer. Todos enfrentan obstáculos en continuar con el gobierno de la familia. La primera es Kim Yo-jong, la hermana menor de Kim Jong-un. Se dice que era la favorita de su padre, quien comentaba sobre su precocidad y su interés en la política desde temprana edad. Su estilo es eficiente, delicado y se podría decir que es bastante observadora. Mucho se ha señalado la cercanía que tiene con su hermano. Durante la cumbre entre Trump y Kim, en Singapur se destacó como estuvo a la mano para entregarle la pluma con la que Kim Jong-un firmó el acuerdo. Y en la siguiente cumbre en Hanoi se la vio asomándose entre bambalinas cuando su hermano posaba para las fotos formales. Sin embargo, no estuvo exenta de ser súper degradada después de la cumbre de Hanoi, supuestamente por el colapso de la misma cumbre, aunque eso nunca podrá ser confirmado. Ella no forma parte del principal ente legislativo del país, la Comisión de Ansuntos de Estado, aunque es miembro suplente del Poliburó y subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de Trabajadores de Corea. Esto podrá sonar como un acrónimo incomprensible, pero DPA es una poderosa organización que garantiza la lealtad ideológica del sistema. Pero es mujer y eso hace difícil imaginar que pueda ocupar el principal puesto en un país tan profundamente patriarcal. Corea del Norte es un estadio extremadamente orientado hacia lo masculino, en el que el género acarrea expectativas rígidas, ser la líder suprema y ciertamente dirigir el ejército, no cabe dentro de la gama de deberes de una mujer. Habrá que ver qué es lo que sucede, sin embargo, sólo el tiempo lo dirá. Corea del Norte